El Evangelio de hoy, tomado del capítulo octavo de San Juan, nos presenta un tema apasionante pero difícil, la relación entre Jesucristo y Abraham. Creo que sobre este tema pueden traer en luz un par de versículos de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. En Gálatas 3, versículo 16, nos dice San Pablo, las promesas fueron hechas a Abraham y su descendencia. Y comenta el apóstolo, no dice los descendientes, sino la descendencia, porque la descendencia es Cristo. Y en Gálatas 3, versículo 29, dice el apóstol San Pablo, que si nosotros tenemos la fe de Abraham, nosotros también somos descendientes de Abraham. Y también somos descendencia de Abraham en Cristo. O sea que uno queda quizás un poco perplejo o sorprendido sobre el tema del singular y el plural. Efectivamente, en el capítulo número 17 del Génesis, encontramos que Dios le habla a Abraham en términos de un número. Le dice, te voy a ser padre de muchos pueblos. Ni siquiera le dice muchos hijos, sino le dice muchos pueblos, que es como un muchos elevado al cuadrado. Vas a tener mucho de mucho. Vas a tener muchos hijos en muchos pueblos, que van a salir de tus entrañas. El énfasis en el capítulo 17 del Génesis está en el número, está en la abundancia de la descendencia. Pero luego, el texto que nos presenta San Pablo, nos hace pensar que la verdadera descendencia de Abraham no es una multitud por sí misma, porque en esa multitud hay mucha incredulidad, hay mucha infidelidad, hay mucha traición al plan de Dios. Según San Pablo, lo que es verdadera descendencia de Abraham únicamente se realiza en Jesucristo. Es decir, que aunque impacta el número de la descendencia según la carne en Abraham, no debemos fiarnos simplemente del número, porque hay muchos que aunque vinieron de la carne de Abraham, no tuvieron la fe de Abraham, no respondieron a Dios como respondió Abraham, y en ese sentido, no son verdaderamente hijos de Abraham. Por eso también San Pablo habla del verdadero Israel, el que él llama el Israel de Dios, es decir, el que le ha respondido a Dios en clave de fe. Ese es el verdadero Israel. Esto parece que está también en el texto que nos interesa del Evangelio de hoy, en el capítulo octavo de San Juan. Dice Jesucristo, Abraham vio mi día y saltó de alegría. ¿Qué puede querer decir esa expresión? Es evidente que puede referirse a una especie de revelación que tuvo Abraham sobre la llegada del Mesías. Eso no lo descartamos. Pero hay también otra interpretación, quizás más sencilla, y es que en la abundancia de hijos que Dios le prometió a Abraham, hay una promesa fundamental de fidelidad de Dios y de bendición que nunca dejará de cumplirse. Y esa promesa de fidelidad y de bendición, en quien se cumple totalmente, perfectamente, en Jesucristo. De manera que, no es que se opongan exactamente la cantidad y la calidad, sino más bien, que en la abundancia de esos hijos de Abraham, el único que realmente representa lo que Dios quería darle a Abraham es Jesucristo. Y en ese sentido, es sólo en Cristo como nosotros podemos llegar a ser verdaderamente hijos de Abraham. En la medida en que nosotros nos adherimos a Cristo, con una respuesta a Dios, tan absoluta, perfecta y total como la de Cristo, estamos siendo verdaderamente descendencia de Abraham. Eso es lo que nos enseña el apóstol San Pablo. En resumen, no vamos a oponer la cantidad y la calidad, sino que vamos a buscar la calidad de la respuesta y vamos a buscar ser muchos los que llegamos a ser uno en Cristo como verdadera descendencia de Abraham.